Música 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 A ver si se oye que bailan esta samba Música Puede sentirse en el aire que están llegando los carnavales es el tiempo de Chaya y el amor pega más fuerte que el sol se hace brasa el corazón es el tiempo de Chaya y el amor pega más fuerte que el sol se hace brasa el corazón y es por las ansias de verla que huele mi alma al vaca fresca y sus ojos y sus ojos esquivos al mirar me dicen que sí que no y me prendan en su andar y sus ojos esquivos al mirar me dicen que sí que no y me prendan en su andar y es al final que me acerco con mi calor de guitarra y mi voz y mi voz susurrándole al pasar ya no me digas que no cuando te invite a bailar y mi voz susurrándole al pasar ya no me digas que no cuando te invite a bailar y se viene la segundita siempre es bonito febrero será que el duende carnavalero se ha prendido en la enagua de esa flor para que dure el amor nostalgioso en la canción se ha prendido en la enagua de esa flor para que dure el amor nostalgioso en la canción duerme en la noche chayera bajo los párpados de mi negra si tu beso me dieras al final o agüita de mazapán volveré al año cabal si tu beso me dieras al final o agüita de mazapán volveré al año cabal y es al final y es al final que me acerco con mi calor de guitarra y su voz susurrándome al pasar ya no te diré que no cuando vengas a bailar y su voz susurrándome al pasar ya no te diré que no cuando vengas a bailar escondido para los chantes de la ochenta y uno que no te diré que no que no te diré que no te diré su voz какую te inter poema o que te interps esa vela que me auto o que me auto jacat important losAs Prepararse para la segunda Arriba las palmitas Moviendo, moviendo las tapas 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 Moviendo, moviendo las tapas